Ahora es noticia la condena a un hombre que abusó y causó la muerte a su hijastro en el municipio de Bello, Maximiliano Castaño. Ahora es noticia la condena de 42 años y 8 meses de prisión contra un hombre que fue hallado responsable por los delitos de homicidio agravado y acceso carnal abusivo, agravado también contra su pequeño hijastro de tan solo 19 meses en el municipio de Bello. El menor en su momento fue trasladado a un centro asistencial con múltiples traumatismos y signos de violencia, sin embargo tras permanecer en observación lamentablemente falleció. A continuación los dejamos con nuestros titulares de Noticias Telemedellín para el día de hoy.